Arrodillate Y te entregaré al Señor Oscuro Intacto No nos arrodillamos ante nadie El Señor Oscuro te perdona, Celebrimbor Vuelve con él y despréndete de este cadáver humano Levántate y pelea No es necesario, Montaraz Celebrimbor es tu maldición Él te eligió Cállate Y puede liberarte en cualquier momento Sí, Montaraz, eso es lo que eres Un recipiente para el creador de los anillos Como tú gustes